Hola, buenos días a todos. Bueno, seguiremos con esta guía de Shukoden II. Y bueno, si recuerdan, habíamos terminado de reclutar a ciertos personajes. Ahoy, Lebrante, Anabel, si no me equivoco. Bueno, no sé, unos cuantos. Y bueno, decidimos que teníamos que ir hacia Polu Cus Cus. Pues nada, vamos a Vicky, nos transportaremos a Polu Cus Cus. Bueno, Polu Cus Cus, ya recuerden, aquí reclutamos a la bailarina, a Karen. Y bueno, si se dirigen hacia donde están los hombres, les comentarán. Bueno, los Cus Cus, a buen momento, todos están acertados porque ha llegado un barco de Highland. Y tendremos que seguirlos. Bueno, echemos la mirada, por supuesto. No tenemos mejor cosa que hacer. Bueno. Y vamos a la parte de los barcos, hacia donde estaba Tayo, donde reclutamos a Tayo y a Yanko. Yanku, como quieren decirlo. Y bueno. Nos comunican que... ...hay un mensajero de Highland. Acercarnos nos damos cuenta que ese mensajero es... ...Kulgan. Kulgan, estaba pensando en vigilar desde aquí. Lo he visto en el campo de batalla, pero nunca frente en frente. Soy Kulgan, general de Tercer Highland Real. Trabajo bajo el comandante Joey Vlick. Mucho placer en conocerte. Joey Vlick. ¿Puedo irse nuestro Joey? Bueno, si recuerdan ya, Joey... ...se... ...casó definitivamente. ...y adquirió el título de... ...rey de Highland. Joey está casado. Bueno, casado ya y... ...y bueno. No, la razón por la que estoy aquí... ...es para hacer un tratado de paz entre Highland y el Estado. He traído una carta dirigida a Lord Telgus, líder de Hesito Sukodem. ¿Quiere decir que la guerra ha terminado? Sí, esto es. Si las negociaciones van bien. ¿De veras lograste a Telgus? Bueno, estoy vergonzado de pedir que el líder de Hesito Sukodem... ...pero podría llevarme al castillo. Podría entregar la carta aquí, pero para probar... ...que esta es una oferta de paz formal... ...preferiría hacerlo ahí. No puede ir por sí mismo, bueno. No se preocupe. Quiero que espere aquí Lord Telgus, no sé si ese tipo de persona. Nos vemos más tarde. Bueno, se nos unirá con la convoy. Y bueno. Comentario del pueblo, ¿eh? ¿Escuchaste la guerra va a terminar? No se pueden creer nada de lo que dice... ...el ejército de Jaila. Bueno. Algo de razón tienta. Así que bueno. Nos dirigiremos hacia el castillo. Dirigimos el castillo para que... ...Kulgan nos esté formalmente la... ...la carta de... ...el tratado de paz en... ...en la sala de guerra. ...bueno, aquí vamos a ver el perpadeo, por supuesto. ¿Qué haríamos sin saber el perpadeo? ¿Cómo hemos podido sobrevivir antes sin él? Y bueno, en la otra principal... ...habrá una pequeña escena. ...la Kulgan, vaya. Así que este es el castillo de Coden, ¿eh? De lo que vamos a ver a Shu y los otros en la gran sala. Dale. Y nos tendremos que dirigir hacia... ...la sala de guerra. Bueno, voy a utilizar el ascensor. Yo siempre suelo utilizar las galeras. No sé por qué. El ascensor es más rápido, pero bueno. Costumbre ya. Tampoco es una plantita nada más. Así que no importa. Bueno, ¿tú eres Kulgan? Malditos, escápate de Ceregus. Por favor, no lo interprete mal. He venido a negociar un tratado de paz. ¿Tratado de paz? Sí, Luke ha obligado desaparecido y actual rey de Highland, Joe Watreides, de se terminar esta terrible guerra. Estoy deseando establecer un tratado de paz entre el reino de Highland y la ciudad de Estado. Debo firmar el tratado de paz con el alcalde de la ciudad de Musa, pero ahora no es posible. Pues agradezco el pedido de Lord Celgus y Teresa, el alcalde original de Queen Hill. Y nos acompañemos. Esta es la carta de Lord Jowipur. Lord Celgus, Lord Jowipur, espera que haya paz. Por favor, vayan a la ciudad de Musa. Bueno. Esta es una parte más bien escena, que es de escena, no hay mucho... Mucho es el reo. Bueno, así que él quiere que vaya a firmar a Musa, firmar el tratado de paz. ¿Qué piensas? Puede ser una trampa. Vamos, Jowipur no es de esa clase de gente. Pero Jowipur tiene a Leon Silberburg. No, hay que enriquecerle. Puede ser un gran chance. Highland se debe y nosotros somos fuertes. Tal vez podríamos firmar un tratado de paz con condiciones muy favorables. Pero si es una trampa y nosotros perdemos los tres, buscaríamos entonces. Antes que nada, no creo que la gente de Jowipur puede cumplir sus promesas. No se olvide que esta guerra comenzó cuando ellos rompieron el tratado de paz. Con Luke haber desaparecido, podemos recuperar Musa Greenhill de Highland por la fuerza. Todos Carmen se quedan si pedimos su opinión a Dorthalgus. Si nos dice que va a Musa, nosotros iremos con usted, por favor, decida. Bueno, que por supuesto tendremos que decir que vamos a Musa. Si decimos lo contrario, no continuará el juego. Básicamente, una y otra vez la misma respuesta. Así que nada, tendremos que ir a Musa. Dorthalgus, como alcalde de Usa de Greenhill, yo era Musa también. Y se nos une con Boy. Bueno. Jowipur se queda un poco, bueno, que no sabe muy bien. Y bueno, trae Chaco, él puede ayudarte en algo. Muy bien, vamos. Se nos une Nami y Chaco. Bueno, menos que Chaco lo tuvimos entrenado. Bueno, aquí tengo todos los personajes del anterior grupo. Bueno, no pasa nada, ahora los cambiaré. Vamos a quitar a Hoy. Vamos a quitar a Simón. Y bueno, vamos a meter a... No sé. Sería bueno meter a Wakaba, por ejemplo. Lo que tenemos más adelante... Bueno, no, vamos a necesitarlo, pero no creo que haga falta tanto para meterlo. Tampoco vamos a bichar mucho. Meteré a Luke. Meteré a... A Camus. Y meteré a... No sé. Voy a meter a Stallion. Voy a meter a Stallion por eso de... Ir más rápido... Por los mapas. Bueno. Debería estar bien así. Vale. Bueno, no sé si les comenté lo de Stallion. Stallion es un personaje que... Bueno. Nunca he jugado mucho con él. Pero... Sé... Que... Si van por los mapas... Si van con Stallion... Serán como si estuvieran corriendo. Así que bueno. Una ventajilla que se ahorran. Tampoco necesitamos unas personas muy fuertes aquí. Así que nada. Creo que aquí lucharemos a lo mejor contra... Algunos de... De Highland. Bueno. Perdón por eso. De Highland DC. Y nada. Los Zerebus. Para llegar a la musa tomemos... Hasta cual el coronel. Bueno. Curiosidades. ¿Por qué no nos podemos llevar a Víctor? Bueno. Víctor y Flick. Tengo un favor que pedimos. Claro que sea. Seguro que no es igual. Es... Mi trabajo. Y bueno. Pues nos tenemos que decirles de Apolo Coronet. Recuerden que de Apolo Coronet... Solo podíamos entrar... A... Bueno. No sé si se puede llamar entrar a eso. A un huequecito de los muelles. Simplemente. Ahora ya... No es a partir de ahora. Si nos vemos. Para dentro. Esta persona es recutable. Pero bueno. Será bastante más adelante. Serán de los últimos personas que reclutemos seguramente. Necesitamos un nivel de arma. De más 3... De 13. En todo el grupo. En todos los miembros que hay en tu grupo ahora mismo. Bueno. Seguimos hacia adelante. Y bueno. Soldado. Ustedes los Zerebus han recibido... Ahí se los yo. Y puede hacerlo por favor. Muy corteses ¿no? Bueno. Avanzamos y bueno. Supongo que... No sé. Nunca me ha ocurrido. Pero bueno. Si recuerdan. Aquí había una receta. En un... En el bar creo. En el restaurante. Bueno. Supongo que... Si van a intentar conseguir esa receta ahora. Seguirá estando. Y se la veis. Darán por si no han cogido antes. Así que bueno. Aprovechen cualquier oportunidad que tengan. Y recuerden. Ahí en el bar. Ahí abajo. Andan en la receta. También creo que tampoco voy a probarlo. Porque no me interesa tampoco. Ya no pueden acceder el truco de Matilda. Así que... No sé.